La noche del miércoles, en el marco de la Semana del Pionero, la Municipalidad de Coyay que celebró la velada de gala de destacados pioneros en el cine municipal. Los homenajeados son elegidos cada año por un acuerdo que se realiza en el Consejo Municipal y se basa en propuestas que los vecinos y vecinas le hacen a los concejales. La emotiva ceremonia comenzó con un saludo al alcalde Alejandro Guala, que en si bien se tuvo que ausentar por encontrarse fuera de la ciudad, no quiso dejar de saludar a los homenajeados. Al finalizar, el conjunto voces de Aysén amenizó la ceremonia presentando un variado repertorio de chamamés y rancheras, entre otros estilos. El presidente suburbante del Consejo Municipal, Patricio Adio, destacó el valor que el municipio le da a esta ceremonia. Dentro de la Semana del Pionero, esta es la actividad más importante, a mi parecer, porque se festeja o se le homenajea a las personas que estuvieron primero en este Coyay que he querido. Estuvimos un cine repleto hoy día, con harta emoción, así que muy contento de que la actividad se haya desarrollado de buena manera. Como digo yo, siempre, todos los años, esta es la actividad más importante dentro de la Semana del Pionero. Ema Rivas Garrido, Eduardo Rivas Vergara, José Manuel Arizmendi, María Dorila Chodil Piticar, María Ligia Bustamante Cortés y Carolina Carrasco Zambrano, recibieron el homenaje por parte del municipio y de las cerca de 300 personas que se acercaron hasta el cine municipal para reconocer a estos ya históricos vecinos y vecinas de la comuna. Estoy agradecido, que hayan reconocido, que se hayan acordado, uno de los, bueno, mi viejo, creo que fue uno de los primeros en llegar a esta región, mi padre. Estuve aquí en 1902, llego a trabajar en la Sociedad de Ganaderas, yo nací en el 31 de la Semana. Estoy feliz de haberlo hacía acá en esta zona y estar hasta la fecha todavía consciente y lúcido de a mil ochenta y siete y tantos años ya. Muchas gracias por todos los que me han hecho, porque aquí no lo había hecho nunca. Y estoy agradecido de todo, de los regalos que me dieron y ya que me nombraron aquí a estas cosas, porque nadie me lo había hecho. El concejal Patricio Adio aprovechó de invitar a la comunidad a participar de las actividades que continúan durante esta Semana del Pionero. Quiero invitar a toda la comunidad para el día sábado, tenemos el desfile de la gente de los pioneros, viene gente de todas las localidades aledañas a la comuna, a nuestra ciudad de Coyhaique. Esto a las tres de la tarde, una matía también en la plaza del pionero. Y el día domingo tenemos también una jineteada o muestra costumbrista en el camino a Cerro Negro, kilómetro dos. Gracias. 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 Gracias.